El paso, el paso El supera ese Primera sangre A la vez me está escuchando Que era rey cuando tuviste de atrás A la vez me dejó de rey Me estaba Me quedo 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 Primera excepción. Voy a sentar a otro aquí, mira. Todo loco. Voy a usar los gintolles. No lo sé. Se enojaron a un día. Estoy muy contento. Voy a sentar a otro aquí, voy ajähr. Voy a sentar a otro aquí. Voy a sentar a otro aquí. Todas las dos. Voy a sentar a otro aquí. Voy a sentar a otro aquí. ¡Suscríbete al canal!